Bueno, vamos a hacer un vídeo de repaso de cómo sería la tabla de FIFO y LIFO. Por ejemplo, hay un poco más liante, pero bueno, porque habría que hacer medios ponderados, pero tampoco muy complicado. Pero vamos a trabajar, para hacerlo relativamente rápido, sobre FIFO y LIFO. Hay que recordar que FIFO, First In, First Out, significa que vendemos las unidades por las más antiguas, por las primeras que entraron, ¿no? First In, First Out, las que entran y no les salen. Y el LIFO sería lo contrario, Last In, First Out. Las últimas que salen, perdón, que entran, son las primeras que se venden, ¿no? Si yo, por ejemplo, compré antes de ayer, compré ayer y compré hoy y vendo, por el FIFO empezaré a vender por las que me compré antes de ayer y por el LIFO empezaré a vender por las de hoy, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, el ejercicio que os puse, dice, en su ciencia iniciales, mil unidades a diez euros. Entonces, pongo aquí, pongo existencias. Aquí normalmente pondría la fecha, pero bueno, tampoco pasa nada porque no puedo poner la fecha. No la voy a poner. Entonces, existencias, cuando son mil unidades a diez euros, son diez mil, ¿no? Bueno, primero, esta va a ser la misma y las primeras compras, tanto el LIFO como el LIFO, porque en centrales van a hacer siempre lo mismo, ¿no? Entonces, compra cuatrocientas unidades a ocho de dos. Compra de cuatrocientas unidades a ocho, ocho por cuatrocientas unidades a ocho, ocho por cuatrocientas y dos, que diría que es mil doscientos. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo? Pues tengo mil a ocho, que son mil a diez, que son diez mil, y tengo cuatrocientas a ocho, que son tres mil doscientas. Hago otra compra, que serían trescientas a doce euros, que sale, ¿es por los tres mil seiscientos? Sí. Entonces, por ejemplo, mil a diez, que son diez mil, cuatrocientas a doce, que son tres mil seiscientas. ¿Veslo bien? Desde ahí, desde el fondo veslo bien. Sí, 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 ¿no? Y trescientas a doce, que son tres mil seiscientos. Vale, y ahora empieza lo que diferenciaría un FIFO a tu LIFO. Entonces, como estamos con el FIFO, díme, venta de quinientas unidades a lo que sea. Como estamos con FIFO, yo la venta de quinientas unidades, ¿a qué precio tiene que ser? Al más antiguo, muy antiguo. En el caso de las unidades que están en existencia. ¿Vale? Entonces, a diez euros, se tienen cinco mil. ¿Vale, no? Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué ven? Como vendí quinientas, queden de quinientas. A diez euros, cinco mil. ¿Qué les doy? A este solo estoque, les doy cuatrocientos. A ocho euros, tres mil doscientas. Y trescientas a doce euros, tres mil seiscientas. ¿Vale? ¿Qué tengo ahora? Pues tengo otra compra de doscientas unidades. A siete euros, que son mil cuatrocientas. Entonces, ¿qué tengo ahora? Pues tengo quinientas a diez, que son cinco mil. Tengo cuatrocientas a ocho, que son tres mil doscientas. Tengo trescientas a doce, que son tres mil seiscientas. Y tengo doscientas a siete, que son mil cuatrocientas. Y ahora dice que vende mil unidades. Tengo una venta de... A ver, aquí, usa la venta. La venta tendría que ser aquí, ¿eh? Voy a ponerlo bien. Vale. Voy a ponerlo bien, ¿por qué? Usted la va con menos de aquí. Vale. Vale, haber dicho, bueno, no pasa nada hasta que me dijese, ¿vale? Puselo todo debajo como de otro, porque ya hay que... En teoría tampoco pasaría nada, ¿no? Pero bueno, como tenemos en transsalidad, hay que ser... Hay que ser concientivo, ¿no? Entonces, la venta, como ya aquí mil, dime cuenta, porque siempre pongo cien mil en la esquinina. ¿Vale, no? Tengo que ir quitando de los antiguos. Ir machacando o vendiendo de los más antiguos. ¿Cuánto antes tengo de los antiguos? Tengo quinientas a diez. También, también, que son cinco mil. Queriendo que voy a quinientas, aquí tengo cuatrocientas. Bien, cuatrocientas a ocho, serían tres mil doscientas. Y luego tengo que vender cien, ¿de cuáles? De los de trescientas. Tendría cien a doce, que serían mil doscientas. Vale, entonces, raya. Y aquí tendría, ¿cuántos me quedan? Pues quedarían doscientas a doce, que serían doscientas a doce, que son dos mil cuatrocientas. Y quedarían otros doscientas a siete, que serían mil cuatrocientas. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Espera, voy a bajarte. ¿De aquí? No, es que sí, siempre. Es que pásame, en la clase del cuarto, pásame también, estos ordenadores. Estos ordenadores son muy grandes y están siempre en el mejor sitio posible. En el mejor sitio posible. ¿Vale? ¿Queda claro? ¿Dudas? Y ahora vamos a hacerlo con el hijo. ¿Qué diferencia hay en el hijo? Pues, esto todo hasta aquí sería igual. ¿Vale? Les compres y estices iniciales serían igual. ¿Qué tengo que borrar? Pues tengo que borrar esto. Esto. Esto de aquí. Porque yo creo que me va a cambiar. Acordaros lo que nos quedó, ¿eh? Para ver el resultado final. La compra esta, como yo compro, no la voy haciendo cartazón. Entonces, ¿qué me dice? Dime, hay una venta de 500. Como y el hijo, las sin first out, tengo que empezar a vender por las más antiguas. ¿Cuáles son más antiguas? Los más antiguas son los más nuevos, perdón. L'IFO, las sin. Las más nuevas son las primeras 300. Luego, como vendo 500, aquí como 500, tengo que vender 300 a 2 euros, que son de 1.600, y quedeme todavía 200, que serían a 8 euros, porque tendría que ir hacia arriba, 200 a 8 euros, que son de 1.600. Entonces, ¿qué me queda? 1.000, en la esquina, en la esquina, y entonces tengo que ver ahora, como y el hijo, que las in first out, o sea, tengo que vender les más grueses. Pues entonces, bueno, tengo que poner aquí primero a todas las unidas, ¿eh? 1.000, 10.000, 10.000, 200 a 8.000, 1.600, y este es 200, hombre, a 7, que son 1.400. Bueno, ahora sí está todo muy bonito, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Tengo que vender 1.000, ¿vale? Bueno, como tengo que vender 1.000, tengo que vender de las más 9, o sea, que tengo que trazarme por aquí. Entonces digo, vendo 200 a 7, son 1.400, pero todavía me quedan 800. ¿Qué tengo que hacer? Estos otros 200, porque son las penúltimas, a 8, son 1.600, y como todavía tengo que pagar, tengo que vender, perdón, porque el cliente me quiere comprar 1.000, tengo que vender de aquí, 2 y 2, 4, tengo que vender 600 de las 1.000 de aquí, entonces son 600 a 10 euros, son 6.000, y entonces, ¿qué me queda? Pues quedan, solo 400 a 10 euros, que son 4.000, ¿vale? ¿Cuántos nos habían quedado antes en el FIFO? Para más o menos, de nueva referencia, quedaban unos, ¿cuántas eran unidades? Sí, unidades, precio y cantidad, quedaban dos tipos, ¿no pareces? 200 a 12. ¿A 12? O sea, muy fuerte. La misma es 4.000, sí, ¿vale? ¿Y el otro? 2.600 a 7. ¿2.600 a 7? Sí. ¿2.600 a 2.600 a 7? 2.600 a 7. 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 Lo trágico, que se ha sido que no se ha quedado unidades distintas. O sea, si me quedan aquí, 300 a 6.600, ya que estoy mal de la cabeza. O una mano negra por ahí, ¿no? Entonces, que den 400 siempre. Si yo sumo aquí, quedan 4. 4. 4. 8. 2. 1. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. Son formas de contabilizar la gestión de existencias que son igualmente válidas. Antiguamente había otra que era el BIPO, que era el MEST IN FIRST OUT, o sea, valorar al precio de los que pusen a entrar, que eso, bueno, pues ahí son reingeniería, como se llaman, pues cosas que ahora no son utilizables. ¿Vale? ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, llegando a casa subo el vídeo para que lo tengáis.